La Universidad del Magdalena fue sede de la Asamblea Nacional Nº 65 de la Federación Nacional de Estudiantes de Economía, FENADECO, donde cerca de 70 futuros profesionales se reunieron para debatir sobre la situación económica del país y consensuar estrategias de expansión de esta organización juvenil. Le agradecemos mucho a la Universidad del Magdalena por brindarnos este espacio para discutir el futuro de nuestra organización. Tenemos mesas de trabajo en las que vamos a definir los nuevos proyectos o las nuevas ideas que los delegados tienen para la organización. Aprovechen estos espacios justamente porque te brinda la oportunidad de poder interrelacionar, realizar o generar redes académicas, amistades, relaciones que te permiten generar espacios de crecimiento personal y a futuro también crecimiento profesional. Fueron cerca de 55 instituciones de educación superior de diversas ciudades de Colombia que se dieron cita en la Alma Mater alrededor de un espacio académico para el desarrollo intelectual, social, cultural y económico. Es importante que se desarrolle de forma presencial porque eso permite que los estudiantes tengan una integración, una unión y las decisiones que se tomen sean acordes a las necesidades de la federación. Los estudiantes de economía de todo el país toman las decisiones que tienen que ver uno con su desarrollo académico, con el desarrollo de eventos, con el desarrollo de su gran evento nacional que lo hacen en octubre y la Universidad del Magdalena abrió sus puertas para recibir a todos los delegados. Es muy importante porque aquí se toman esas grandes decisiones que son fundamentales en los procesos de formación de nuestros estudiantes de economía de todo el país. Para mí en lo personal es muy importante ya que me puedo empapar más sobre temas de la federación, estar más al tanto de todos los temas que esta conlleva, de sus eventos, de todo lo que hemos avanzado en este semestre y lo que vamos a avanzar. En lo que va del año, Unimagdalena ha sido epicentro de numerosos encuentros nacionales, donde representantes de universidades se congregan en función de un liderazgo que promueve acciones positivas para transformaciones sociales y educativas. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.